Hoy 18 de septiembre es el Batman Day, es el día de uno de los personajes más queridos y conocidos de la cultura popular y debido a ello hoy haré mi top sobre mis historias favoritas de Batman del cómic. Mi primera recomendación proviene de Batman Leyenda del Caballero Oscuro y es la historia de Batman Shaman. En esta historia se narra la historia de origen del traje de Batman de una manera bastante interesante. Esta historia nos sumerge en el pasado del entrenamiento de Bruce Wayne para convertirse en Batman en las heladas tierras de Alaska. Estas dos historias con la trama clásica de película de terror, con un científico loco, con cultos y con monstruos son perfectas para pasar el rato. No son una historia de gran relevancia de Batman pero son bastante entretenidas y en lo personal a mi me encantan. Batman Año 1, escrito por Frank Miller, es el mejor cómic para comenzar si no sabes dónde empezar a leer las historias de Batman. En este se narran las aventuras de Batman en su primer año como vigilante en Ciudad Gótica, enfrentándose a la policía, al comisionado Gordon y la aparición de Catwoman. Batman Año 2, uno de los mejores cómics del Caballero de la Noche, en el cual en su segundo año, Batman debe de enfrentarse al temible justiciero anterior a él conocido como La Parca, que va asesinando gente en lugar de rescatarla y además de ello debe de hacerse aliado del creador de Batman, es decir el asesino de sus padres, el criminal conocido como Joe Sheer. Batman Año 3, la aparición del joven maravilla Robin, en la cual se debe de investigar el asesinato de los padres de Dick Grayson, el Robin, el primer Robin. Batman El Largo Halloween, un misterio que duró un año en tiempo real en el cual Batman, Harvey Dent y el comisionado Gordon deben de detener al misterioso asesino serial conocido como Festivo, que ataca solamente en los días festivos, mientras Harvey Dent se va asumiendo poco a poco en la locura para llegar a convertirse en el villano dos caras. Y por último sorprendiéndolos con que Batman, la serie animada y Batman del futuro van a ser agregados al catálogo de HBO Max en celebración del día de Batman. Bete. 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 Bete.